¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no importa, no importa, yo creo que vale la pena Vamos a ver si alguien se está tratando de comunicar al 1668-985 Radioactivo Nueva música En Radioactivo Nueva música Sí Así es, Radioactivo 98.5 FM XHDL Es una estación de radio Totalmente profesional y comercial Debido a la avanzada tecnología que utilizamos De vanguardia Que todavía no conocemos a la perfección Tenemos, pues, algunos problemas de vez en cuando Pero vamos con esto ¡Suscríbete al canal!